Perdóname Perdóname por lo que vengo a confesar Es una sensación que no he podido controlar Discúlpame por lo que vengo a decir No me lo tomes a mal, pero sabíamos que iba a pasar Mañana partiré y me vuelte atrás Lo reconozco, no supimos actuar Mañana te alejarás a ese cualquier lugar Con mil heridas, nadie más podrá sanar No puedo hacer nada para que vuelvas atrás Solo quedará, no recuerdos nada más Discúlpame por lo que pude ocasionar Vuelvo a tu libertad, vuelve a empezar y no iré atrás Mañana partiré y no hay vuelta atrás Lo reconozco, no supimos actuar Mañana te alejarás a ese cualquier lugar Con mil heridas, nadie más podrá sanar Y sea un nuevo amor vendrá A tu vida A tu vida A tu vida Gracias por ver el video